Más allá de mis tiempos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Jesús sopó y te venen de vuentor, y sus sanguíos acompayan al maestro. Es un salve de ti, tú desde mí, desde mirada, y el mundo nunca quiere aceptar esto. Luego se alejó nuevamente y otra, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraron del sueño y no sabían qué responderle. Volvió el profesor a decir al día, ahora pueden dormir y descansar. Esto se acaba. Ha llegado de la hora en que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acercan a quien nos lo entrega. Palabra de Dios. En nuestras vidas hay muchas noches, momentos de oscuridad, de tentación y al no poder ver el camino correcto. La única forma de ver la luz es a través de la oración. Pongámonos en el lugar de los discípulos. Bueno, hoy Jueves Santo, después de celebrar la última cena de Jesús, estamos acá en Parroquia San Pablo con los chicos, haciendo esta adoración, acompañando a Jesús en esa noche en el Monte de los Olivos, y tratando de estar con Él, de no dormirnos como le pasó a los discípulos. Estamos adorándolo y haciéndole compañía hasta las 12 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!